¿Qué es la tienda de música? Se engancha es una tienda de música que surge en el 2005. De las 18 personas que somos actualmente, 15-16 somos músicos. Yo creo que eso el cliente también lo agradece. Queremos aportar lo que buscábamos cuando íbamos a una tienda de música. Un interlocutor que te entendiese, que supiese realmente valorar las necesidades que como músico profesional teníamos. Nosotros evidentemente no descuidamos la tienda online, que tenemos una página web potente, pero la tienda física para nosotros es fundamental. El cliente puede concertar una cita, venir, probar, variedad de marcas. Eso no se consigue con una tienda online y lo que intentamos es ofrecer cuatro puntos de venta donde la gente tenga comodidad, facilidad para venir.